Música Pero eso de que te olvide, no sé Tanto aquí de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto aquí sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo de mí Música Música Aprendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alto que yo Me voy con tu amor en el corazón Me marcho, seguro de que te olvide Tanto aquí sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Tanto aquí sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Tanto aquí sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí nouricos que me producen muy,MO en que te conocí Música Música Gracias por ver el video.